La verdad que muy contento, como decía Manuel, hemos recorrido muchos los pasillos de todo lo que es el Instituto de la Vivienda y de todos los organismos para poder lograr esto. Agradecer también a todos los beneficiarios porque realmente han tenido muy buena predisposición y siempre se acercaban con proyectos y bueno, para mejorar todo lo que se hizo. Así que bueno, felices para estas cuatro familias porque obviamente estaban muy ansiosos para tener la llave que hoy creo que va a ser un día para ellos muy importante porque es tener su casa, es poder a partir de hoy, me entendés, disfrutar de todo lo que es cuando uno es propietario. Sí, es un proceso largo que viene de los proyectos de hace muchos años que los municipios van presentando y bueno, nosotros tratamos de venir al municipio cuando la obra está terminada y entregamos las llaves, no solamente para hacer promesas, queremos que la gente, que es lo más importante, que tiene la necesidad de la solución habitacional, pueda tener su casa. Así que es un trabajo, no es sencillo, es un trabajo que lleva muchos años, pero bueno, llega el día y da sus frutos. No es que, digamos, un intendente tiene que caminar los pasillos para conseguir algo, pero en la gestión diaria uno tiene que estar atrás de los expedientes, de los proyectos y bueno, hay realidades económicas a nivel nacional, provincial, que a veces todo no se puede, pero trabajando, si trabajas en conjunto con los municipios, la provincia y la nación, los proyectos a la larga se cumplen. La provincia es grande, hay muchos municipios, hay muchas necesidades, entonces, bueno, como decíamos, tiene un proyecto nuevo iniciando de 15 viviendas, nos gustaría todo firmar muchísimas viviendas, pero también la responsabilidad de los funcionarios tiene que estar y por muchos años se han firmado grandes convenios de 500 viviendas, 300 viviendas y después están todas inconclusas y son fondos de los bonaerenses que están enterrados y desperdiciados en todo el territorio de la provincia. Sí, demanda es muchísimo, tanto de vivienda como toda obra pública y bueno, la gestión que viene en estos años María Eugenia Vidal, la gobernadora, mejorando las rutas y distintos tipos de obras, bueno, viviendas es parte de esas obras y como decía, nos enorgullece no solamente de entregar las viviendas, sino mantener y generar empleo en la región. La verdad que yo quiero agradecer a Manuel, porque realmente Manuel, desde que entró en el Instituto de la Vivienda, realmente ha tenido una colaboración importantísima con Manuel, siempre muy buena predisposición y bueno, eso es muy importante agradecerle porque realmente siempre dando más respuestas y bueno, y obviamente pudimos destrabar todo rápidamente gracias a Pasaglia y a él, que bueno, pusieron todo para que se destrabara rápidamente de la misma manera de las 15 viviendas que eran una construcción que era en seco pasó a ser una construcción tradicional, así que bueno, agradecerle a Manuel y obviamente feliz de poder contar que esté hoy acá, porque entiendo que para él es muy importante pero para mí es muy importante que él esté acá en el reconocimiento de todo lo que se viene haciendo y la verdad feliz. Yo creo que próximamente, como decía Manuel hace un ratito, en mi despacho vamos a estar próximamente entregando las demás casas, porque como vos sabés, Ezequiel, hubo muchas cuestiones, bueno, hoy creo que se empezó a destrabar y se van a empezar a entregar todas las casas que están faltando.